Muy buenas, hoy vamos a preparar hamburguesas de calabacín, una receta muy fácil y además está buenísima. Para empezar vamos a usar dos zanahorias tamaño mediano grande, las pelamos y una vez que estén peladas y lavadas, las vamos a rayar. Ya que las tenemos ralladas, las vamos a poner en un bol. A continuación cogeremos un calabacín de gran tamaño y solo lo vamos a lavar, no necesitamos pelarlo. Ahora lo rallamos en un tamaño grande del rallador y lo ponemos en el bol junto a las zanahorias. A continuación cogeremos unas ramitas de perejil ya lavado y con ayuda de un cuchillo lo vamos a aplicar muy finamente y lo añadiremos al bol que teníamos con la zanahoria y el calabacín. ¡Gracias! Añadimos una cucharada grande de harina de amina, dos huevos, ajo en polvo, cúrcuma y sal. Mezclamos todo bien y a la sartén. Con ayuda de un molde, yo lo hice manual en casa, haremos la forma de hamburguesa. Tapamos y dejamos que se cocine de 2 a 3 minutos y le daremos la vuelta. Ahora vamos a coger un cuchillo. Y ahora vamos a coger un quesito pequeño para hacer la salsa. Necesitaremos un yogur natural griego, una cucharadita de mostaza y un poquito de perejil picado. Lo mezclamos todo bien y ya tendríamos la salsa de yogur lista. Y ya tenemos nuestra hamburguesa de calabaza insaludable y baja en grasa junto a nuestra salsa de yogur. ¡Está tremenda! Espero que les haya gustado la receta de hoy tanto como a mí. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!